¿Todo bien? Gustavo Infante Cuadro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Gustavo, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, ya llamé a Gustavo Infante porque en exclusiva traemos que el señor Roberto Palazuelos, el diamante negro, estaba en Los Ángeles. Y de Los Ángeles, ayer tuvo que volar de Los Ángeles a su casa de Miami, ¿sabes por qué? Sí. Ok, le voy a contar a, ponte esto aquí enfrente, le voy a contar al público ¿Por qué? Porque hoy a las seis de la tarde le van a llevar un automóvil que se llama, vamos a verlo por favor, es el automóvil que se compró el diamante negro Roberto Palazuelos. ¿Qué carro es este, Gustavo? Ese es un Rolls Royce Ghost dos mil veintidós y está, bueno, el precio empieza en los trescientos cuarenta y tres mil dólares. ¿Y eso en pesos cuánto es? Alrededor de seis millones novecientos mil pesos. O sea, desde siete millones de pesos, lo, el carro que que está adquiriendo ha sido Roberto Palazuelos ahí en Miami. Sí. ¿Y qué, y por qué tan caro? ¿Qué características tiene un Rolls Royce? Bueno, Rolls Royce, este, inicia en mil novecientos seis en Reino Unido por, por dos amigos, Charles Rolls y Henry Royce y ellos decidieron hacer, o sea, una experiencia única automovilística que ellos diseñan tu coche a mano. Ah, caray, o sea, es un diseño personalizado, ¿será? Sí, o sea, cada Rolls Royce es hecho al cliente. Por ejemplo, eh, hay una lista gigante de artistas que tienen Rolls Royce, eh, está Justin Bieber, que él tiene siete Rolls Royce. ¿Justin Bieber tiene siete Rolls Royce? Tiene siete, pero uno de ellos parece que está flotando. No entiendo eso. O sea, traigo. ¿Cómo que vuela o qué? Ajá, o sea, no se ven las llantas por fuera, pero, o sea, da la ilusión óptica de que está volando. Ok. Por ejemplo, también tiene David Beckham, Cristiano Ronaldo tiene dos Rolls Royce, tiene el Ghost. Oye, Luis Miguel tiene un Rolls Royce, ¿no? Tiene un Rolls Royce, este, bueno, el precio es igual. Pero mismo, mismo que es el Rolls Royce de Luis Miguel, creo que se lo habían quitado porque no lo había terminado de pagar. No, sí lo tiene y está valuado en cuatrocientos millones de dólares. Por el simple hecho de ser de Luis Miguel. No, pero es de cuatrocientos millones de, 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 de dos, no, de pesos, ¿verdad? No, dólares. Porque el más caro es de veinticinco millones de dólares. No, 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 eh, eh, esa cifra, ah, ah, habrá que verificarla, pero eh, eh, es un carro, ¿y qué es lo que tiene de, de diferente? ¿Por qué es el carro más caro del mundo, será? No, no, está Bugatti, está Ferrari, por ejemplo, la Ferrari cuesta siete millones de dólares. O sea, hay muchos coches, muchos más caros, pero lo que los hace únicos es que son muy elegantes, que no han perdido la línea desde que empezaron. Ellos te hacen el coche a la, o sea, te lo hacen a mano y, por ejemplo, entras y haz de cuenta que estás viendo la vía láctea dentro de tu coche. ¡Wow! Oye, pues el señor Roberto Palasolos el día de hoy en Miami recibe ese y aquí en México anda de aventón y en pecera. Fíjate nomás lo que son las diferencias. Bueno, no es cierto, aquí en México debe tener otro carro porque un Rolls-Royce de esos no se puede tener aquí en México a menos que tenga un equipo de seguridad, ¿no? De hecho, se dice que Galilea Montijo también tiene un Rolls-Royce. ¿Y eso? No lo sé, pero es lo que, lo que dicen los medios, este, no se puede confirmar nada, pero, pero sí. Bueno, vamos, vamos a estar pendientes, es un carro que vale, ¿cuánto? Empieza en los siete millones de pesos. Siete millones de pesos, el Rolls-Royce que, que el día de hoy, esta tarde, estará recibiendo el señor Roberto Palasolos allá en Miami. Florida, muchas gracias Gus, gracias por tu colaboración el día, el día de hoy.